Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Dios Altísimo, es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad, al son de un instrumento de diez cuerdas, un arpa y la melodía de la lira. Todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona, canto de alegría por todo lo que has hecho. Oh Señor, que grandes son tus obras y que profundos son tus pensamientos. Solo un simplón no sabría y solamente un necio no entendería que, aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre. Tú, oh Señor, para siempre serás exaltado. Tus enemigos, Señor, sin duda perecerán. Todos los malhechores quedarán esparcidos. Pero tú me has hecho fuerte como un buey salvaje. Me has ungido con el mejor aceite. Mis ojos vieron la caída de mis enemigos. Mis oídos escucharon la derrota de mis perversos oponentes. Pero los justos florecerán como palmeras y serán fuertes como los cedros del Líbano. Transplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán, el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Amado Dios, en este momento te alabo y bendigo tu nombre por todo el amor que has derramado sobre mi vida. Padre, estoy maravillado por tus poderosas obras, por las maravillas que has creado a mi alrededor, las cuales me recuerdan día a día que tú eres poderoso. Padre Santo, declaro inoperante toda obra que el enemigo quiera interponer sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi trabajo. Ayúdame a conectarme con las personas que son de bendición para mí y con las cuales soy yo una bendición para ellas. Aleja de mi vida todo lo que me hace daño y no sirve. Hoy, en el nombre de Jesús, te pido que aumentes mis fuerzas como las del búfalo. Renuncio a toda debilidad y cansancio y me lleno de las fuerzas de Dios. Ayúdame a dar fruto, abundante fruto. Dame la sabiduría y capacidad para servirte y ser fiel con un corazón humilde y obediente. Hoy, mi Señor, permanezco plantado en los atrios de tu casa, unido a la iglesia para ser como un árbol que está plantado junto a las corrientes de tu agua viva, un árbol fértil y lleno de vitalidad. Padre, decido seguir creciendo para ser de bendición y proclamar la verdad de tu palabra y tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.